Más de 10.000 millones de colones se pretenden invertir por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur en el 2015-2016 para garantizar proyectos de infraestructura, educación, salud y fortalecimiento del sector agrícola. Estos recursos serán para los cinco cantones, Cotobrus, Osa, Buenos Aires, Golfito y Corredores. Esta inversión incluye la construcción, equipamiento y compra de equipo de la Caja Costarricense de Seguro Social en aproximadamente 730 millones de colones, además del proyecto regional de ganadería y pesca. Y la construcción del Parque Marino de Golfito, en este proyecto se estarán invirtiendo alrededor de 800 millones de colones. Esto con la afinidad de llevar a cabo diferentes proyectos en los cinco cantones, que van desde la parte turística, desde la parte de desarrollo, hacia la reactivación de la actividad ganadera, hacia la reactivación de la actividad palmera, hacia la reactivación de la actividad cafetalera, inversión en infraestructura pública. Sumado a ello se dará un apoyo a las Maipimes, recientemente se dio un importante respaldo en la parte de difusión de la cuarta Feria Brunca Emprende. Este proceso se apoyará a través de los grupos de acción territorial, el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Trabajo u otras organizaciones. Asimismo estamos también revisando un convenio con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para fines, que son estructuras un poquito más formalizadas y que requieren también de la mano nuestra, con propuestas de crédito, con verdaderos pasos de interés, con verdaderas condiciones que les permitan verdaderamente una opción de desarrollo. También se da la inversión en becas para estudiantes. Para este 2015 se pretende invertir alrededor de 275 millones de colones en becas de secundaria. En el 2014 se contaban con 762 becas y para este año se aumentó a 1.772, es decir, 408 becas más, donde además se adicionan y 100 dedicadas a la educación técnica, en este caso el INAH. A su vez 91 créditos universitarios por 118 millones de colones. Todas estas inversiones previstas a ser ejecutadas al 31 de diciembre de este 2015. Comenzamos casi un 80% porque estamos seguros y convencidos de que esa población de estudiantes pueda ser beneficiarios de ese culturo de este país. En esa dirección hicimos un esfuerzo importante para poder llegar a una población mucho mayor. Es por esos resultados que el Poder Ejecutivo decidió ampliar por un periodo de seis meses más la operación de la Junta Interventora Sustitutiva de Judesur. La primera fase inició en octubre de 2014 y se extendió a abril de 2015, luego el decreto ejecutivo del 18 de agosto de 2014. Esta segunda fase comprende de abril a octubre de 2015.